Y el segundo término era Manny Pacquiao. No sabíamos quién era. La verdad es que sí dijimos, pues está bien, el que se hace está bien. Estábamos entrenando en Big Bird. Desgraciadamente nos tocó la temporada de calorcito. Se empezó a quemar, nos bajan de la montaña. Y en ese lapso ya estaba yo dejando a mis promotores. Fue cuando sacaron la carta donde decían que yo no podía pelear porque estaba operado la cabeza. Ahí se hizo, exactamente cuando fue esta pelea, salió el ¡pum! Barrera está operada a la cabeza. ¿Contra Pacquiao? Contra Pacquiao. Como ya había yo dejado en ese momento a mis promotores, a los innumbrales, como que lastimosamente, como que no les pareció, soltaron la bomba. Pero como yo tenía todo, realmente con papeles, mi doctor que siempre estuvo conmigo en toda cicadona de mis peleas, no nos dio mucho pendiente, nos mandaron a Houston a una evaluación para ver qué había pasado. Cuando llegamos, ven mi expediente y me dicen, Ignacio Madrazo es tu doctor Siemio, pero es el que nos viene a dar cursos aquí. Paz. Me mandan a Los Ángeles, pasa lo mismo. El doctor Ignacio Madrazo se acaba de ir, él es de aquí fulanito, paz, y me dan luz verde. Pero al final del día, pues ya no había sido un campamento, ya no había sido una entraña. Subí, me quise rifar, pero yo por eso te preguntaba, que si no sentiste un golpe, un reto de él, que a mí me desinfló desde el segundo round. Pa, 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 me tiraba arriba, no se sentía la pegada, y pum, me remataba al plexo y decía, puta, ¿con qué me pegó? Me desinfló y es ahí donde nace el de un round más, porque me decía mi hermano, ya la voy a parar, cabrón, le decía, no, dame un round más, ya la voy a parar, no, dame un round más, ya su madre. Ya cuando se mete, yo entre mí, lo abrace y digo, puta, te tardaste, güey, qué putiza me estaban pegando. Pero bien, Paquiao, no me queda más que perdí, y creo que con los mejores, con varios salones de la fama, llevo varias derrotas. Qué bueno. Sí, fue, pues, una pelea muy buena, él tenía solamente dos derrotas, 37 ganadas, y bueno, te recuperas contra Pauli Ayala, ¿no? Pauli, este, le ganas, Pauli solamente tenía dos derrotas, ¿Una contigo? Una con alguien más, que no recuerdo, y una conmigo, intentando buscar el título de las... 126 libras. Y pelea contigo en 126 una vez más, en el Home Depot de Carson, cae dos veces en el octavo round, y terminas parando la pelea en el décimo round. Efectivamente, es lo que regresamos nuevamente, los estilos hacen peleas, un boxeador que te fue a la decisión contigo, un boxeador que noqueo yo, vuelvo a repetirlo, no son estilos, no son pegadas, es cuestión de que el boxeador embone con el estilo que puedes ganar. Como podría ser, él fue el primero que le ganó a Manny Pacquiao, pero pues Manny Pacquiao le ganó a Oscar de la Olla, le ganó a Margarito, le ganó a Cotto, le ganó... Estilos, complexiones, cosas muy diferentes, pero pasa dentro del boxeo, o sea, eso va a pasar siempre lo que es dentro del boxeo. Manny Pacquiao. Gracias por ver el video.